Diputado Leison Botilla, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. Diputados del Departamento de Arauca rechazaron el secuestro del ingeniero civil Jesús Rojas en Saravena. Exigen más patrullaje por parte de la fuerza pública en las calles de esta ciudad. Diputados del Departamento de Arauca rechazaron el secuestro del ingeniero civil Jesús Rojas en el municipio de Saravena. Le exigieron al grupo al margen de la ley que lo tiene en su poder para que le respete la vida. Hay preocupación por las alteraciones de orden público. Usted sabe que en los últimos tiempos han habido varios asesinatos selectivos en el Piedemonte, sobre todo en Saravena, en Fortul, y eso preocupa muchísimo porque hay que hacerle un llamado a los actores en conflicto que le respeten la vida a las personas. Pero en este caso específico, en el caso de nuestro gran amigo, el ingeniero Jesús Rojas, pues una preocupación inmensa porque es uno de los profesionales, de los primeros profesionales de Saravena, hijos de Saravena, que han hecho un gran trabajo, que han vivido toda su vida en este municipio, sirviéndole y trabajándole a esta ciudad. Yo quiero hacer un llamado a los captores para que por favor les respeten la vida y que por favor lo vuelvan pronto a la libertad, porque sus familiares, su esposa, sus hijas, están muy preocupados y en sí toda la comunidad del municipio de Saravena. Para el diputado de Saravena, José Trinidad Sierra, preocupa que los delincuentes lo hayan secuestrado delante de su hija. Sí, es una preocupación muy grande porque yo creo que aquí debería respetarse a los niños, debería respetarse la posibilidad de que un niño de estos queda traumatizado y Dios quiera que lo regresen pronto a su seno para que su familia tenga paz y tranquilidad y pueda continuar su vida. El diputado de Saravena, Leison Botía, rechazó el secuestro del ingeniero Jesús Rojas el día anterior en Saravena. Rechazar el secuestro como una medida que atente contra la integridad de una persona preocupa el hecho de que no solo el secuestro esté aumentando los índices delincuenciales y de violencia en nuestro municipio. Muchos actos se están generando y hoy cuando nos tocan esa persona, una persona reconocida en Saravena, que se lo llevan y se lo llevan hasta delante del hijo, pues preocupa aún más que lleguen esas actitudes delincuenciales en nuestro municipio. Yo creo que no queda más que rechazar todo acto que vaya en contra de la vida de las personas, rechazar el secuestro que han generado sobre este ingeniero, como también solidarizarnos con la familia de Jesús Rojas, un gran amigo, de acompañarlo y como lo han manifestado muchas personas, exigir el retorno a su casa del ingeniero Jesús María Rojas, de que se le respete su vida, no se generen estos actos violentos en nuestro municipio. Para el líder político en Saravena falta más patrullaje por parte de la fuerza pública en las diferentes calles de la ciudad. Llamar a las autoridades del municipio a ejercer más control, más control policivo, más control de la fuerza pública, porque no se concibe que en pleno centro de Saravena, en casco urbano, se generen estos actos delincuenciales en nuestro municipio. Sí, yo creo que hay ausencia de esto y es el llamado que se le hace y que es lo que generaría como un parte de tranquilidad cuando los hechos violentos han regresado a nuestro municipio. Familiares y amigos esperan que dejen en libertad lo más pronto posible al ingeniero civil Jesús Rojas.